El gobernador Alejandro Tello y el Poder Legislativo entregaron medalla a Tomás Torres Mercado al abogado Francisco Murillo Belmontes. Reconoció el mandatario la contribución de Murillo a la consolidación del Estado de Derecho en Zacatecas. Como zacatecanos, hoy más que nunca debemos luchar por la justicia y cumplimiento de los derechos. Así lo informó el gobernador Alejandro Tello. Es un verdadero honor estar hoy aquí para entregar a nombre del pueblo zacatecano la medalla del ilustre hombre de leyes, licenciado Tomás Torres Mercado, al licenciado Francisco Murillo Belmontes por sus méritos, trayectoria y notable contribución al desarrollo de la ciencia del derecho, al servicio de la sociedad. Seguimos con la información, vamos a disfrutar de este día. Este es un día en dos minutos. Con autoridades para edificar un zacateca seguro y tranquilo. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos. Informó que elementos militares aseguraron alrededor de 600 dosis de droga y destruyeron plantillos de enervante. La Policía Federal decomisó 20 paquetes de enervante con un peso total de 113 kilogramos, un arma corta y cartuchos útiles. Parten camiones del gobierno del estado con más de 3 millones de libros de texto gratuito para escuelas del estado. Serán distribuidos 3 millones 126 mil 909 a los niveles preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria, macrotipo primaria, braille primaria, educación indígena, inglés, telebachillerato y convivencia escolar. Yo me despido desde la plazona Miguel Lausa. Mi nombre es Angélica del Río y esto fue un día en dos minutos. Hasta mañana.